Y avanzamos con una noticia importante en Colombia, 91 mil 489 pesos fue el incremento al salario mínimo luego del acuerdo entre trabajadores, gobierno y empresarios. Es decir, el salario mínimo para el año 2022 quedó en un millón de pesos y el subsidio de transporte en 117 mil 172 pesos. El presidente Iván Duque compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Quiero expresar mi regocijo porque hoy se está haciendo historia en Colombia. Hoy se ha logrado el aumento real del salario mínimo más importante en casi 50 años y el aumento nominal más importante de este siglo. Por supuesto, también el aumento real más importante de este siglo. Estamos hablando de un aumento del 10.07% en el componente salarial y un aumento del 10.07% también en el auxilio de transporte. Y con esto se está logrando en el componente salarial llegar al millón de pesos. Estoy con Mario, con Johnny, con Henry, con David, con Carmen y con Alejandro. Hoy estamos compartiendo con ellos una gran noticia. El salario mínimo de nuestro país tiene el mayor aumento real por encima de la inflación en casi 50 años. Ellos más que nadie saben lo que significa este camino, esta decisión y saben lo que significa para ellos. Por eso quiero que en sus voces ellos les puedan compartir lo que significa este aumento del salario mínimo. Para mí es muy gratificante este aumento. Ahora es un obsequio para nosotros poder salir con nuestros hijos y que nos alcance y poder sacarlos a que disfruten a un helado. Con este aumento pues obviamente ya tenemos más formas de podemos ayudar hasta en el estudio y en poder pues beneficiar más a nuestras familias con la granza familiar. Va a ayudar a costear mi estudio, ayudarle a mi mamá y mi vida. Es muy gratificante para nosotros que vivimos del salario mínimo este aumento, ya que eso nos va a ayudar un poco más a mejorar nuestra calidad de vida. Yo quiero agradecer al señor presidente por las noticias que nos ha dado en el día de hoy, porque el aumento nos sirve mucho para complementar los estudios de los hijos, la alimentación y para el transporte de nuestros hijos para ir a estudiar. Muchísimas gracias señor presidente y que a mí yo lo bendiga. Esta noticia es súper importante para el pueblo colombiano. Es una oportunidad para el que esté en la opción de compra de vivienda, tiene alguna capacidad más para poder realizar este sueño. Yo quiero decirles a todos ustedes que este es un triunfo de país, de todos, porque este es un ejemplo de solidaridad y de lo que somos capaces de lograr. Eso se hizo por unanimidad, se hizo trabajando con la comisión de concertación y se hace porque tenemos la voluntad de que los trabajadores, que son los que también han impulsado que el país salga adelante, también reciban el beneficio de este crecimiento económico.